Buenas tardes, y hasta el momento no hay novedades respecto a la búsqueda de Juan Manuel Navarro y también de Emilín, de 11 años, que habría sido secuestrada el pasado sábado acá en Ligantén, en el sector de los cerros, donde hoy día carabineros, el GOPE, bomberos, también familiares y algunos voluntarios están realizando una intensa búsqueda por cada rincón de este lugar para dar con el paraero, sobre todo de la menor, considerando la primera hipótesis que habla de secuestro respecto a lo que pasó el pasado sábado. Hoy se cumplen cinco días de búsqueda, se han integrado diferentes elementos, por ejemplo, bomberos, también hay helicópteros, drones y todo tipo de elementos que sirvan también para tener alguna visión desde la altura. También cómo está trabajando el GOPE, en este sentido tienen algunas teorías respecto a cómo se desplaza este hombre junto a la menor. Primero, en el día tratar de mantenerse los dos, por lo menos en un lugar, en una guarida donde no haya tanto calor y carabineros creen que, en definitiva, tanto Juan Manuel Navarro como Emilín se están desplazando durante la tarde-noche, donde hay más sombra, donde se pueden esconder entre el bosque, el pino y también donde la noche, la oscuridad lo beneficie a este sujeto para poder desplazarse a diferentes lugares. Vamos a escuchar algunas declaraciones de lo que ha sido también este avance porque nos comentaba carabineros de que se amplió el rayo de búsqueda en tres kilómetros. Vamos a ver qué nos dicen. Se están sumando ya los que son más ejemplares caninos, búsqueda de personas, se están sumando ciertos drones con cámaras termales, se está sumando un globo aerostático, se está sumando más personal que ya tiene un poco más de experiencia para revisar rastreo y ya en zona un poco más compleja. Es un sector muy complicado, es un sector complicado ya que hay muchos sectores con mucha quebrada, con muchos árboles, con mucho carreo de piedra, en cualquier parte hay mucha cueva, hay muchas casas abandonadas, entonces podría estar en cualquier parte. Bueno, indicios dan mucho, entonces te digo, ahora están abocados nada más que trabajar en el sector de Kelmen y acá en el sector de La Poza del Encanto, de que ese sector sería donde él tendría que recurrir por agua y es muy conocedor, esta persona te digo, conoce como la palma de la mano del sector acá de Los Conquíos, por eso hace difícil la búsqueda hasta estos momentos. Bien, justamente una de las partes que faltaba respecto a esta búsqueda que se está desarrollando en los cerros, primero de que se amplió tres kilómetros el radio hacia la costa, segundo que faltaba también una visión desde el aire, por eso también integraron helicópteros, son dos que están sobrevolando la zona y también drones que te permiten tener una visión mucho más cómoda respecto a lo que está sucediendo en terreno, sobre todo considerando de que los árboles tapan la vista, los pinos son bastante amplios, grandes, por lo tanto el desplazamiento que pueda tener este sujeto con Emilin puede ser fundamental respecto a esta señal de los drones o de los helicópteros. Otro de los llamados que realizó, por ejemplo, el empresario chileno Leonardo Farcas fue que ofreció una recompensa cercana a los 10 millones de pesos para las personas que encuentren a Emilin o a este sujeto, los dos juntos. Esto fue un poco rechazado por cara de vineros considerando, primero, hay que tener ciertas capacidades, ciertos implementos y también estudios para poder avanzar en este sector donde hay diferentes dificultades, como por ejemplo, hay sectores donde hay quebradas, también hay sectores donde hay mucho arbolado, mucha rama, y pueda generar también un problema exterior o un problema adicional respecto a lo que ya está sucediendo acá en la comuna de Alicante. Vamos a escuchar también las impresiones respecto a este ofrecimiento de Leonardo Farcas. Bueno, nosotros pensamos que la comunidad, en forma seria, responsable y solidaria, no necesita estos incentivos para entregar información y para cooperar. Todas las personas decentes que vivimos en nuestro país entregamos información cuando hay una circunstancia tan terrible como un niño extraviado. Es un elemento más que sin duda puede traer alguna complicación porque pueden salir algunos antecedentes nuevos o falsos o algún intento por poder tener esta cantidad de dinero y entregar información. Eso va a desviar a algunos medios policiales a trabajar en esas funciones. Pero insistimos y confiamos en la comunidad, en la seriedad, en la empatía respecto a esta familia que está sufriendo, en entregar una información precisa. Bien, entonces Carabineros prefiere continuar este recorrido, esta búsqueda intensa por acá por los cerros de Alicante con su personal capacitado para este tipo de operativos que se realizan cuando se está alertando respecto a un secuestro. Recordemos, esto se desarrolló el pasado sábado donde la chica habría sido secuestrada por este hombre de 31 años y hasta este momento no se sabe respecto a su paradero. Hace poco surgió una información respecto a la posibilidad de una investigación desarrollada por el Ministerio Público sobre un abuso sexual que habría sido en contra de la menor de 11 años por parte de un familiar. Esto sería algo adicional a este caso que se suma allá al posible secuestro. Por lo tanto, lo que pueda suceder en las próximas horas sobre esta indagación que está desarrollando el Ministerio Público y en paralelo también Carabineros con la búsqueda puede ser trascendental porque se podría incluso generar hasta un giro en el caso. Es algo que tiene que confirmar el Ministerio Público, pero ya es una información extraoficial que nosotros tuvimos acceso y que estamos comentando respecto a lo que está sucediendo hasta el momento. Obviamente ya estamos esperando lo que pueda hablar el fiscal respecto a esta situación que les acabo de comentar. Hasta el momento dejamos este informe hasta acá y por supuesto vamos a ir ampliando esta información con respecto a lo que vaya sucediendo sobre la búsqueda acá en Licantel. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.